Seguimos en la continuación del béisbol aquí en San Pedro de Macorís Silva, el gordito Silva por San Pedro de Macorís Está lanzando, hay un out Se prepara el pitcher, ya lanza, bola Una bola, un strike Último inning, 10 carreras por 2, arriba San Pedro de Macorís Se prepara el pitcher, ya lanza, strike tirándole Dos strikes, una bola Torneo regional, Pony League Baseball Desde San Pedro de Macorís Se prepara el pitcher, ya lanza, strike tirándole al tercero Se va por la vía del ponche Ahí dos out, a ley de un out está San Pedro de Macorís Para pasar a la gran final del campeonato Pony League Baseball A celebrarse en la ciudad de San Cristóbal El derecho Silva se prepara en el box, ya lanza, ahí va un rolling Que acepta el segunda base, la pasa a la primera base El tiro, se le cae la bola al primera base Y llega quieto a la primera base El rol del primera base Ancla en la primera base, el corredor de la Romana Perden el juego, 10 carreras por 2 Último inning Se prepara el pitcher, ya lanza, lindo strike No, Silva tiene una bola Globaltolo Colón A 99 millas por hora Lanzando el golito de San Pedro de Macorís Se prepara el pitcher, ya lanza, strike Tirándole al segundo Dos strikes Una bola Torneo Pony League Baseball 2020 Desde San Pedro de Macorís El pitcher se prepara, ya lanza, strike Tirándole al tercero Y así gana San Pedro de Macorís Hoy aquí el torneo final de la Pony League Baseball San Pedro de Macorís Pues pasa la gran final Pasa la gran final De este campeonato La Pony League Baseball Ahí es el equipo de San Pedro Ahí uno de los dirigentes, su coach El gran Burringo Celebrando aquí lo que es el pase De los coach Burringo, que ha parecido para ti Este campeonato Pony League Baseball Hoy pasan a las finales Para el gran final en San Cristóbal Que ha sido para ti este evento hoy aquí No, contento, contento De lo que los muchachos Han podido hacer del trabajo Una experiencia más A nivel de béisbol Y esperando continuar con esta victoria Aquí, allá, allá también Ventura ¿Qué ha sido para ti este campeonato de la Pony League Baseball Regional aquí en San Pedro de Macorís? Bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita Compartimos a estos niños De diferentes partes de la ciudad Y dos equipos diferentes a nosotros Ha sido una experiencia muy bonita Y gracias a Dios por darnos la victoria Y pasar a una nueva etapa Que es la final en San Cristóbal Medina, coach de la primera base ¿Qué ha sido para usted esta experiencia De torneo Pony League Baseball Regional 2020? Hace una experiencia Tanto para nosotros Como para cada uno de los muchachos Ellos han dado el máximo Tanto en el primer juego Como en el segundo juego Han hecho cada quien su trabajo Y han estado bien enfocados Lo que es un gran avance Para nosotros como selección Y para hacer un buen trabajo Y representar bien a San Pedro de Macorís Bueno, esas fueron las palabras De los coach, los managers Del equipo de San Pedro de Macorís En la narración Tuvo su coordinador Abraham Solano Y vamos ahora en breve Vamos a hacer un resumen De lo que está pasando En la categoría 9 y 10 Desde San Pedro de Macorís Para la Pony League Baseball A nivel nacional e internacional Abraham Solano O Fran Cabrera Directo y en vivo ¡Gracias!